Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Bienvenido y bienvenido a un nuevo curso de Yo sigo publicando. Y bueno, hoy tenemos de nuevo a uno de los ilustres miembros de nuestra comisión académica, que es el joven doctor Ando Juan Celado Arroyo Machado, que da gran parte de los cursos de Yo sigo publicando. Yo creo que lo conocéis todos porque es de nuestros miembros más activos. Y hoy nos va a dar un curso sobre cómo afrontar la revisión de un paper, una cosa a la que tarde o temprano toda la gente que nos dedicamos a la actividad académica tenemos que afrontar. Ya sabéis cómo es el sistema de revisión por expertos, que se basa un poco en el altruismo y en la buena fe de la comunidad científica. Las revistas nos suelen mandar artículos científicos para que los revisemos, decidamos si se publica o no. Y bueno, no siempre una voz grata, ¿verdad Juan Celado? Esto es interesante porque desde el punto de vista de gente que está en formación, como pueden ser los que han formado parte de Yo sigo publicando, nadie nos informa, nadie nos ayuda o nadie nos da directrices de cómo se han de revisar los papers. Las revistas científicas, algunas tienen directrices, te ponen algún cuestionario, en fin. Pero realmente es una cosa que vamos aprendiendo poco a poco y un poco a ciegas con la práctica, como es una gran parte de las cosas que hacemos. Por eso este curso de Guance yo creo que va a venir bien y que debe ser bienvenido. Y bueno, como siempre me voy a ir callando y dar las gracias a Guance por el curso y nada, te doy la palabra. Vale, pues muchas gracias Dani. También en el curso vamos a hacerlo, Nicolás Robinson y yo, lo que pasa es que Nicolás va a hacer una segunda parte, que ahora se unirá aquí al curso. Y yo voy a centrarme en esta primera que es un poquito más práctica y hablando un poco desde mi perspectiva como doctorando, porque es justamente lo que acaba de decir Dani. Aquí muchas veces nosotros empezamos a meternos en una serie de prácticas o de procesos que muchas veces ni siquiera sabemos cómo llegamos a algunos de ellos y vamos aprendiendo básicamente pues en base a nuestra experiencia, lo que nos comenta algún compañero, lo que nos preguntaba nuestro director, nuestra directora de tesis, pero no tenemos unas directrices de por sí claras en cuanto a cómo funcionan muchas de estas cosas. Entonces pues yo lo que voy a hacer es comentando un poquito pues cuáles son desde mi perspectiva, desde mi experiencia de revisión o trabajo, pues las primeras cosas, las primeras pautas que me resultaban más problemáticas o cuáles son los consejos que os doy con diferentes procesos por si ahora hacéis una revisión o vais a hacer una revisión dentro de poco, que ya explicará también Nicolás de qué depende que os asigne una revisión o no. Y por eso cómo afrontarla, pues con mucha tranquilidad porque evidentemente esto es como todo. Una vez llega el correo para una invitación de una revisión empiezan a surgir muchas dudas, el típico síndrome del impostor, ¿estaré preparado o no estaré preparado? ¿Mi opinión sirve para algo? Y ya cuando empecéis a relatarlo pues van a surgir un montón de dudas. Pues entonces aquí lo que voy a transmitir un poquito de calma con este sentido y daros una serie de pautas para que cuando luego hagáis la revisión pues ya sepáis por dónde encauzarla y también sepáis que muchas de las dudas, muchos de los problemas que tengáis pues van a ser comunes a todo el mundo. Entonces pues ya digo, ¿cómo funciona, cómo se pone en contacto al director de una revista contigo en base a qué? Pues es una cosa que ahora ya hubiera comentado Nicolás, pero que evidentemente cuando una persona, un editor de una revista, se pone en contacto contigo es básicamente porque por algún motivo sabe que tú eres experto en esa área concreta. Yo por ejemplo estoy estudiando medios sociales, pues si hay una revista que recibe un artículo sobre un medio social que yo he analizado previamente o sobre una cosa muy muy concreta que yo he analizado previamente, pues seguramente tiren de sus autores de esa revista o de autores conocidos de ese campo y les llegue un día una carta como la que tenéis puesta aquí en este documento. Os llega una invitación del nombre de una revista en el que simplemente os dan una directriz muy básica. Dicen, mira, soy el editor de tal revista, he recibido este artículo que tiene este título. Y este resumen es muy importante que veáis el resumen para que también sepáis si es vuestra temática. Algunas veces van a identificar muy bien las personas que pertenecen a un área. Si ya digo, yo por ejemplo he hecho un artículo sobre Twitter explorando tal cosa y ha llegado un segundo artículo muy parecido, pues evidentemente en blanco y en botella. Vamos a coger este autor que lo ha hecho anteriormente y va a dar un vistazo mucho más profundo, más correcto al artículo. Pero eso no quita que a lo mejor, si llega un día una revisión, que a lo mejor no tiene que ver muy exactamente con tu tema de investigación, sino que es una cosa un poquito más tangencial, que a lo mejor en un perfil que tienes tú en Google Scholar aparece una palabra clave y directamente lo coge un editor y dice, pues ya está, esta persona. Y os darán, pues eso, en el correo una dirección muy básica, una información muy básica de cuál es el trabajo que queréis revisar y vosotros pues tenéis que valorarlo con mucha calma. Aquí ya digo, en primer lugar os va a llegar ese pequeño correo en el que básicamente os van a poner el título, el resumen, cuál es evidentemente la revista para que tenéis que hacer el resumen y también por un tiempo predeterminado. Esto normalmente suele aparecer en estos correos, la mayoría de las veces, pero otras veces no aparece, sobre los plazos de entrega de la revisión. ¿Cuál es el modo de proceder que yo aquí os recomiendo en cuanto veáis este proceso? Pues en primer lugar que comprobéis que la revista no es una revista extraña. Cuando me refiero a extraña no me refiero a que tenga unos niveles de calidad u otros, sino que la revista por lo mejor esté menos asociada a temas de prácticas predatorias, pues ya sabéis, son todas esas prácticas nada éticas en las que básicamente el autor paga una cantidad de dinero y el proceso de revisión es un poquito escueto y acaba saliendo ahí un montón de literatura que básicamente al contado. Entonces aquí hay varias indicaciones, si no estáis muy familiarizados con el tema de cuáles son revistas predatorias o cuáles no, hay varias indicaciones que os van a darme pista. La primera de ellas, aquí os pongo un ejemplo del que me llegó justamente al lunes. Una revista se pone en contacto conmigo para un tema, de hecho el tema era un pido tangencial a mi campo, no era exactamente una cosa sobre la que yo tuviera mucho control o que fuera yo un claro experto en el tema. Y cuando ya vi este comentario que dice que tengo que tener la revisión lista para una semana, dije fuera. A esta revista normalmente, pues eso, pertenece a revistas tipo predatori, que básicamente quieren que haga una revisión rápida, tal y cual, y se quiten de en medio la revisión y salga el artículo. Esto luego tiene un montón de problemas si haces estas revisiones. No es que tenga implicaciones negativas para vosotras, es que simplemente, pues si en algunos casos yo lo he comprobado, el artículo no cumple los criterios y lo acabáis rechazando, luego no lleva un reconocimiento. A lo mejor la revista no emite un reconocimiento diciendo, esta persona ha hecho esta revisión, solo lo emiten si lo ha aceptado. Entonces hay una serie de prácticas ahí que son un poquito negativas, que evidentemente no conviene mucho entrar en ellas. Entonces, pues, echarle un vistazo a estas cuestiones, simplemente viendo eso, si conocéis alguna revista que sabéis que tiene este tipo de prácticas o pone una persona entrega súper extraña, pues fuera. Segundo paso que tenéis que hacer, evidentemente, revisar que el artículo es de vuestra área. Yo esto, simplemente viendo el título y el resumen, pues ya me queda claro si controlo esa área o no. Evidentemente, si se ponen en contacto con vosotros, es porque os consideran expertos en el tema. Pues echarle un vistazo al resumen, echarle un vistazo al título y ya con eso, más o menos sabréis si vais a poder controlarlo, si vais a poder echar una revisión al trabajo o no. Tercer factor que tenéis que tener en cuenta, el tiempo. Evidentemente, no os comprometáis nunca con hacer revisiones si no vais a andar bien de tiempo. Una cosa que queda fatal es hacer una revisión y entregarla fuera del plazo. Sobre todo cuando estáis empezando en la investigación, si sois, pues como yo, predoctorales y estéis iniciando en el mundo de la investigación y haciendo revisiones, no tiene mucho sentido, pues, que encima todos comprometáis a participar en estos procesos y que luego entreguéis fuera de plazo o planteéis problemas que, evidentemente, luego pueden ocasionar que no vuelvan a llegar a hacer revisiones o que os quedéis un poquito fuera de todo este ámbito. Y por último lugar, y también muy importante, es aseguraros de que no tengáis conflictos de intereses. ¿Qué entendemos aquí por conflictos de intereses? Pues, fijaros, simplemente, si os llega una revisión de un artículo en el que, pues, ¿qué digo yo? Un compañero de vuestro grupo de investigación o, por ejemplo, una persona con la que tenéis muchísima relación o el tema de investigación se solapa muchísimo con el vuestro, pues, a lo mejor tenéis que pasaros a plantear un poco si sois la persona adecuada para llevar a cabo esa evaluación. Normalmente, no vais a tener muchos conflictos de intereses porque, precisamente, si contactas con vosotros para un tema de investigación, para un paper, significa que tenéis algún dominio sobre ese tema. Entonces, es posible que haya esos alapamientos que ya digo, pero si hay una cosa un poquito más extraña, si a lo mejor, pues, ya digo, hay un compañero que está haciendo una cosa muy parecida, pues, no conviene mucho entrar en juego porque si lo acabáis rechazando y vosotros publicáis por otra parte ese trabajo, pues, no va a quedar muy bien. Luego, también, con respecto a todos estos problemas que estoy aquí destacando, una cuestión muy importante es también, pues, que ante cualquier duda contactéis con el editor, la editora de la revista. Si el resumen nos queda claro, si el trabajo vosotros lo domináis muy bien, si la temática es de vuestra área en concreto, si tenéis un claro dominio, o si no sabéis muy bien, si hay algún tipo de conflicto de interés, ante cualquier duda, le escribí un correo a la persona que os ha enviado este mensaje que he puesto antes, que nuevamente suele ser a nombre del editor, y decir, mira, tengo este problema, tengo esta duda, o incluso, por ejemplo, los tiempos. Me habéis dicho que esto toca hacerlo en tres semanas, pero me vendría bien alargarlo una semana más. Cualquier duda, se la plantea el editor y en un momento lo tenéis resuelto. Y, además, todo esto viene mucho mejor que lo hagáis cuanto antes que no hacerlo en última fase, porque, y eso ya lo comentará Nico, eso puede plantear muchos más problemas. Si ahora comprometece una revisión y a última hora, pues, cambies de opinión y decís, mira, es que estar en la domino o es que el tiempo no me viene bien, pues, va a quedar un poquito más raro. Sin embargo, si de primera ya estáis planteando, pues, los posibles problemas y las soluciones ahí en el primer momento, pues, perfecto. ¿Vale? Entonces, este es el primer paso. Recibí un correo, el que invitan a revisar un artículo, echáis un vistazo, pues, al tema de vuestra área, el tiempo que tenéis para realizarlo, si se ajusta a vuestro calendario o no, y también revisáis los posibles conflictos de interés que podéis tener con ese trabajo si lo vais a revisar. Una vez solucionado esto, lo que tendréis abajo en el mismo correo es un pequeño enlace en el que os dicen, mira, si quieres aceptar el trabajo, pincha aquí, o si quieres rechazarlo, el trabajo, pincha en este sitio, o directamente entra en esta página y dinos cuál es tu respuesta. Entra en el enlace, simplemente, en algunos casos dirán que os aseguréis que estos criterios los cumplís, que os vayáis a ajustar en el tiempo, que no tenéis problemas con el trabajo, que cumplís con el dominio de esa temática y ya, pues, pasaría directamente de forma automática, simplemente darle un clic a tener acceso al documento y a la plataforma donde vais a hacer la revisión. Y esto es justamente lo que vamos a explicar ahora, cómo sería el afrontar ese proceso de revisión. Ya habéis, pues, eso, superado esta primera fase, tenéis claro que el trabajo es poder revisarlo. Ya digo, esto también, aunque os lo cuente ahora Nico, es muy importante que participéis todos en estos procesos desde el inicio de vuestra carrera investigadora, porque también nos permite un poquito poner en la piel del revisor, anticipar cuáles son las posibles preguntas que van a hacer, porque vosotros ya habéis hecho ese proceso y también vais a desarrollar un poquito más de lectura crítica. Entonces, no tengáis tanto miedo a participar, simplemente controlar esos pasos que yo digo para evitar luego problemas y entrar todas las veces que podáis a realizar estos procesos, pero tampoco sin dejar que os exploten, evidentemente, si ahora empecé a hacer revisiones y recibí una cada semana y seguí aceptando, pues, vais a recibir esta vez más y vais a tener que llegar en un momento a decir, mira, para que no puedo más, sobre todo, vamos a estar ahí en la etapa pre-doctoral. Entonces, ¿cómo sería la elaboración de la revisión de una forma eficiente para evitar luego el problema y sobre todo, pues, para tener todo esto muy encauzado y ir directo al grano? Bueno, pues, yo aquí os resumo varias tareas básicas que suelo hacer, yo ya digo, cuando yo pongo todas estas cosas, es un poco de mi experiencia. ¿Cuáles son las cosas que yo hago para hacer estas revisiones que también, pues, con estos años he ido un poquito, pues, puliendo más? Pero, evidentemente, esto se va a seguir puliendo y perfeccionando cada vez más. Cada uno va a tener que encontrar un poquito su perfil y orientarlo hacia el lado que más le convenga, la forma más eficiente de trabajar. Luego, además, las revisiones pueden cambiar un poquito en la área. Yo, por ejemplo, me dedico a tener más cuantitativo, entonces, hay varios aspectos que siempre voy muy a tiro hecho y sé dónde pueden haber problemas o dónde pueden existir algunas cosas interesantes. Entonces, que cada uno lo abaste luego a su caso, pero, bueno, aquí también un punto de partida que a lo mejor va a ser relevante. Tareas básicas que yo comento aquí. En primer lugar, y retomando lo que decíamos antes, volver a revisar los conflictos de interés. Puede parecer tontería, pero si a lo mejor os llega un trabajo y en el correíto que os llega no aparece quiénes son los autores y una vez hacéis el trabajo veis que los autores son dos compañeros de vuestro departamento, pues dice, hombre, es que antes no existía un conflicto de interés ¿por qué no tenéis esta información? Pues, échale un vistazo un poquito más en profundidad en este punto al documento para aseguraros que no existen problemas y seguir para adelante. Entonces, ya digo, lo de los conflictos de interés es revisarlo en las dos partes porque a lo mejor no tenéis acceso a toda la información de primera. Segunda parte. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues, muchas veces cuando os llega una invitación automáticamente lo que hace el editor de la revista es crear un perfil en esa revista, en esa plataforma. Si sois autores, pues, directamente os lo envían al perfil que ya tenéis creado, pero si no sois autores va a crear un perfil y va a decir, mira, te he creado un perfil que se llama Vence Arroyo y tu contraseña es una contraseñalatoria. Entra y hazme la revisión. Si ese es el caso, lo que yo recomiendo es que vayáis a vuestro perfil y lo pongáis al día porque muchas veces aquí no van a incluir los editores vuestro Orkid o vuestro enlace a otras plataformas que es muy importante que tengáis conectadas para que luego, cuando hagáis la revisión, podáis hacer una vinculación de esa revisión y os reconozcan perfectamente el perfil. ¿Vale? El perfil, la revisión que habéis hecho en vuestro perfil. Entonces, si hacéis vuestro usuario para directamente rellenar toda la información paso a paso y si no es el caso, pues, entráis al perfil y revisáis que está todo en orden. Tercer paso. Esto es muy importante. Lo que justamente comentaba antes cuando hemos empezado la sesión Daniel, muchas veces las revistas tienen sus propias directrices para las revisiones y siempre van a tener directrices para los autores. Echarle un ojo a las directrices para los autores, yo aquí pongo, por ejemplo, la de la revista Comunicar, pues, echarle un vistazo a ver qué es lo que le piden a los autores, por ejemplo, cuál es la temática concreta del trabajo, aunque esto ya es una cosa que la editor evidentemente ha tenido en cuenta, si envía el trabajo es que normalmente la temática es ya identificado que es pertinente a la revista, pero echarle un vistazo general a las directrices que le dan los autores para saber un poco qué es lo que le exigen o qué es lo que le piden que tenga el artículo. Y luego, que eso puede ocurrir en algunos casos y en otros no, echarle un vistazo a las directrices para los revisores. En algunos casos, pues, vais a tener, pues, todo un documento como este en el que os dice cuáles son los criterios para revisar, cómo vais a hacer la revisión, cuáles son los aspectos que quieren que valoréis más, a lo mejor no quieren que valoréis un aspecto en concreto al que tú le das mucha importancia o a lo mejor os van a exigir que luego cuando hagáis la revisión rellenéis un formulario muy concreto y tú, pues, eso no lo tienes en cuenta. Echarle un vistazo a toda esta información porque es súper importante para hacer la revisión. Fijaros, en este caso, esta revista lo que tiene cuando manda una revisión es un pequeño informe, una pequeña rúbrica como esta en la que os dice valorame con esta puntuación estos aspectos. título y resumen. ¿Qué puntuación le da? Del 0 a 5. Tal. Relevancia de la temática original del trabajo revisión de literatura del 0 al 10. Pues, tal. Y unos pequeños comentarios acompañando estos pequeños elementos que tenéis que valorar. Esto es súper importante porque si vosotros directamente os descargáis el documento, el manuscrito que tenéis que revisar y vais haciendo unas pequeñas anotaciones y luego, un día antes o dos días antes vais a la plataforma y decís, venga, copio y pego lo que he hecho y listo. Y os encontráis que tenéis todo un documento que es súper estructurado y guiado en el que os dicen ver rellenando cada campo y tenéis que adaptar toda la revisión que habéis hecho, pues, supone una pérdida de tiempo bastante importante. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, antes incluso de que empecéis la propia revisión del documento, tened claro cuál es el formato que tiene la revista para la revisión. Si os va a pedir un pequeño documento, pues, un formulario en el que tenéis que ir rellenando casilleros, si os va a pedir que directamente hagáis un comentario a los autores, si os va a pedir que hagáis una valoración numérica, tened muy en cuenta cuáles son los requisitos que os van a poner y los que tenéis que rellenar para que luego cuando vayáis haciendo las diferentes anotaciones y retrasando un poco, pues, lo ajustéis a ese formato. No tiene sentido. Ya digo que a lo mejor hagáis una revisión en la que empezáis a poneros pasito a pasito a mirar, pues, este campo, la introducción me parece muy bien tal y cual, no sé qué, no sé cuánto, y luego lo que os piden es una cosa completamente diferente. ¿Vale? Luego, aparte de revisar, pues, eso, cuáles son las directrices, también revisa un poco la propia plataforma y sobre todo descárgate todos los documentos. Si te viene un manuscrito y vienen aparte documentos complementarios como a lo mejor un apéndice con algunas figuras adicionales o datos o cuestiones por el estilo, pues, también descárgatelos y yo lo que suelo hacer, por ejemplo, es que me creo un documento, una carpetita en Drive temporal en la que meto todos los archivos y también, pues, creer un documento en el que ves unas pequeñas anotaciones. Luego, y esto es muy importante, tener en cuenta que aquí estoy trabajando con documentos que son confidenciales. Evidentemente, no podéis estos documentos compartirlos ni siquiera guardarlos para vosotras mismas. Una vez terminada la revisión, esos documentos tenéis que eliminarlos y no tenéis que tenerlos en vuestro ordenador ni tener ningún tipo de posición sobre esos documentos. Entonces, todo ese trabajo que hagáis con los documentos es cargarlos o imprimirlos, hacer algún tipo de anotación y tal, o hacerlo con la máxima precaución para que no tengáis luego ningún problema. Otra cosa que también suelo hacer en esta parte, una vez ya me he descargado los documentos, tengo todo montado en mi carpetita de Drive para empezar a hacer la revisión, es planificarme en mi calendario la revisión. Si me ponen a mí un documento, un editor que tengo que hacer la revisión para el día 7 de marzo, de hecho, creo que tengo una con Nico para ese mismo día, lo que hago es que en mi calendario le pongo dos días antes una fecha de entrega para asegurarme que para unos cuantos días antes ya lo tengo listo. De hecho, muchas veces se me olvida que tengo la, que sigo ese tipo de práctica en adelantarme la fecha de entrega y lo que me acabo dando cuenta es que al final tengo más días disponibles para hacer la revisión y siempre, siempre, siempre entrego en fecha. No he tenido ninguna revisión que no entregase dentro de plazo. ¿Vale? Pero estos serían pues un poquito los pasos iniciales que ya digo, simplemente que le echéis un vistazo a la plataforma, que descarguéis los documentos, que queréis vuestra carpetita en la que vais haciendo los, 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 los diferentes anotaciones, las diferentes modificaciones para revisión y poco más. Tened claro qué es lo que os piden en la, en la revista para que reviséis. Si os van a pedir un documento pues muy estructurado con unos diferentes formularios que pongáis valoraciones, etcétera, que las valoraciones a mí se me da, por ejemplo, fatal, no sé puntuar películas en Film Affinity, voy a saber puntuar un paper que no tengo ni siquiera referencia. Entonces ya digo, esto por ejemplo, no tengáis miedo si os piden valoraciones porque es una cosa que es completamente subjetiva. ¿Cómo valora un paper su introducción del 0 al 10? Pues, confiad en que tenéis un buen criterio y ya está, hacerlo sobre todo pues dándole una buena lectura al trabajo y teniendo mucha confianza en vosotros mismos. Pero no penséis que no tengamos duda el resto de personas que hacemos este tipo de revisiones. La siguiente fase. Ya tenemos nuestro documento guardado en nuestro drive. ¿Cómo hacemos la lectura? Evidentemente la lectura de un documento científico para una revisión no tiene absolutamente nada que ver con una lectura que hacemos rutinariamente. Yo, por ejemplo, ahora me cojo un paper que estoy haciendo una investigación me descargo varios papers que son relacionados para ver lo que han hecho y la lectura que hago es completamente diagonal. Me miro el astra me miro la metodología me miro las conclusiones me miro siempre las cuatro cositas en las que yo sé que está lo que yo voy a necesitar para mi investigación y para ver un poquito lo que están haciendo otras personas pero esa lectura no tiene absolutamente nada que ver con la lectura que voy a hacer para una revisión. Yo aquí una vez más os digo cuál es la estrategia que sigo para este tipo de lectura. Una vez me descargo el documento. Yo, por ejemplo, antes lo que hacía era me cogía una tablet y empezaba a hacer anotaciones sobre el tema y es lo que obviamente es que me lo imprimo. Me gusta mucho más pues es mucho más manejable hacer anotaciones en papel e imprimirlo y luego además como tenemos un documento que imprime que destruye los documentos porque era súper guay terminar el documento y decir venga lo destruyo y así no tenemos problemas con los documentos confidenciales. Y ahora ¿qué es lo que hago con este documento una vez lo imprimo? Pues le aplico varias lecturas. En primer lugar lo que hago es una lectura muy diagonal para saber muy bien qué es lo que hace ese trabajo y tener una impresión muy general y muy clara del documento. Si empecéis a hacer el documento a hacer la lectura de forma muy crítica desde el inicio sin saber muy bien qué es lo que hacen vais a tener muchísimas dudas o va a generar problemas y vais a tener que leerlo varias veces. solución hacia una primera lectura diagonal en la que yo siempre identifico varias cosas. En primer lugar cómo es de novedoso el trabajo qué es lo que tiene de novedoso el trabajo o es novedoso el trabajo. Segundo lugar qué han hecho los autores han estudiado una red social han descargado tales datos y está acotado a tales límites temporales. Perfecto. ¿Cuál es la principal aportación del trabajo? Me doy a las conclusiones y digo qué es lo que están aportando cuál es la principal contribución que tiene este trabajo al campo científico. Pues han descubierto que hay una relación entre los me gusta y el número de citas que tienen los papers. Estupendo esa es la principal aportación. Y luego también ya que estoy viendo un poquito lo que es la introducción los objetivos la metodología y las conclusiones que son nuevamente los apartados en los que están la respuesta a estas preguntas pues también voy estiéndolo invitando a la redacción. La redacción es fluida hay error ortográfico hay error de traducción que eso también es muy frecuente que encontré problemas graves de traducción que demuestran que a lo mejor los autores han copiado y pegado en alguna plataforma. Estos pequeños insiders estos pequeños datos que os van a permitir guiar un poco la lectura los vais a tener en esta primera revisión del trabajo. Se hay un vistazo a introducción objetivos metodología y conclusión y ya sabéis perfectamente por dónde van los autores en el trabajo. Siguiente paso pues ya hacer una lectura mucho más crítica en este caso ya si sentarse pues con una un blog de notas con diferentes subrayadores como vosotros hagáis las anotaciones cada uno pues que sea libre de hacerlo como más le guste y hacer una lectura súper crítica leyendo línea por línea revisando bien lo que están diciendo los autores cómo lo conectan con la literatura si a lo mejor una figura tiene algún tipo de error si hay sesgos todas las preguntas que os vayáis a hacer durante esa fase y anotándolas y subrayando qué cosas parecen interesantes subrayar por ejemplo la idea que tiene cada parrafito ya en función pues de cada uno o cada una pues como le gusta hacer las anotaciones o trabaja en ese sentido pues que se sienta libre pero al final la idea es hacer una lectura muy 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 en detalle muy en profundidad del documento ¿vale? ya como sabéis pues que es lo que han hecho cuál es la principal aportación del trabajo y cuál es la metodología un poco por encima pues vais a saber muy bien enfocar el trabajo vais a decir pues mira la introducción no es clara porque al final los autores van a hacer tal cosa pero aquí me están explicando que hay un problema en tal otra parte que no tiene absolutamente nada que ver todas esas cuestiones ya vais anotándolas o si a lo mejor hay una cifra que os parece llamativa o hay una afirmación de los autores que os parece que no es correcta o que no tiene suficiente apoyo o suficiente evidencia pues lo vais subrayando y todo eso al final lo que hacéis construir el informe que ya explicaré ahora cómo funciona pero al final después de esta lectura lo que tenéis que tener el documento súper guarreado de anotaciones tener vuestro vuestro blog de notas lo que utilicéis para también tomar apuntes con un montón de comentarios de cosas que van a tener la atención para bien y para mal porque no es sólo revisar para destrozar un trabajo no se trata de eso se trata pues también de encontrar cuáles son los puntos positivos del trabajo y fortalecerlos cuáles son cosas que son que tienen limitaciones y a lo mejor no están ni siquiera destacadas o cuáles son aspectos mejorables del trabajo y comentándolo un poco ya digo a nivel micro de aquí te falta una coma o a nivel macro de mira lo que has hecho aquí con este proceso metodológico no es correcto porque las conclusiones que tú al final alcanzas no tienen suficiente evidencia si tú haces un estudio con relación a estas dos variables me dices que hay una relación entre X y Y no es suficiente tienes que buscar más cosas todas esas cuestiones a los diferentes niveles tenéis que ir anotándolas y guardándolas en otras notaciones para luego hacer el informe de forma muy clara y pues muy de tiro hecho después de esa lectura crítica en la que ya tenéis pues el documento perfectamente estructurado lo tenéis todo muy bien marcado lo que tenéis que hacer es una revisión de las diferentes secciones del trabajo tenéis que ver en la introducción pues al naturalismo muy concreto de la introducción pues como como revisar literatura si la literatura es reciente si se deja el trabajo por el estilo fuera de ello la metodología pues si los métodos son correctos para el trabajo si los datos son los comparte el autor son transparentes una serie de cuestiones pues más específicas de cada sesión analizarlas pasito a pasito aquí yo dejo en estas tablas un poco cuáles son las preguntas que me hablo con esas diferentes secciones por un lado distingo lo que serían las cuestiones formales pues cojo el título y el resumen reflejan el trabajo son demasiado extensos el título o el resumen hay algún por ejemplo problema que el título a lo mejor hace un poco de clickbait y no tiene nada que ver pues lo anoto segunda parte la estructura pues el documento está estructurado por ejemplo nosotros en nuestros trabajos de estudios cuantitativos pues es siempre la estructura clásica y estándar introducción metodología resultados discusión y conclusiones ¿el trabajo sigue esa estructura o me hace una cosa diferente o el trabajo se subdivide en muchos apartados y la lectura es muy engorrosa? pues lo anoto la redacción lo que comentaba antes hay errores gramaticales errores de traducción la lectura es muy fluida eso también es una cosa que muchas veces he visto que los artículos te lees lo que dice la metodología que está haciendo el trabajo y no te queda claro el autor empieza a divagar a mezclar cosas por un lado o por otro o no es nada transparente pues toda esa parte de fluidez o de cómo está relatado también es importante ponerlo en relieve luego la referencia ver si lo que está citando son trabajos actuales y si los trabajos que están haciendo pues también va en relación con el paper una cosa también me he encontrado muchas veces que el autor pues va a hacer una investigación sobre el tema X hay unos trabajos que son muy 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 relacionados que están por ahí publicados yo le he hecho un vistazo muy rápido a WebScience y WebSchoolers y digo pero bueno ¿cómo va a investigar esta persona este tema si ya hay 50 trabajos y además no ha citado ninguno de ellos? pues esas cuestiones también es importante que lo veáis y aparte de que el trabajo sea novedoso pues hay otros trabajos muy relacionados que también salen aquí en relieve y el autor pues desciende perfectamente que son porque su investigación es pertinente que no aporta cosas nuevas que no han hecho otro investigador y que además lo está reconociendo en el trabajo y en cuanto a las secciones pues justamente lo que comentaba antes aquí yo por ejemplo en los tipos de trabajos que nosotros realizamos hay cuatro secciones que son fundamentales la introducción la metodología los resultados y la discusión pues en cada una de ellas siempre tengo las mismas preguntas que resolver la introducción el tema de investigación queda claro la autora hace una divagación y al final no conducen a lo que dicen que van a defender los objetivos o por el contrario la introducción es muy clara aborda muy bien en el tema de forma relevante la revisión de la literatura es exhaustiva los principales artículos de investigación están aquí recogidos ¿sí? o ¿qué está faltando? ¿cuáles son los problemas que existen? pues todo eso lo anoto en la metodología básicamente lo que me aseguro es que la metodología es reproducible que hay una transparencia en la metodología si las autoras dicen que van a analizar tal fenómeno y no me dicen de dónde han sacado los datos no me dicen cómo lo han procesado no me comparten los datos o simplemente los métodos son un poquito insuficientes a lo mejor me parece que lo que han hecho no es suficiente para acabar teniendo determinadas conclusiones pues también lo remarco ¿en los resultados? pues me hubiera dado un poquito cuenta de aquí por ejemplo también lo que puede pasar muchas veces es que se va a la bola el trabajo que a partir de una introducción en la que ya surgen unos problemas pase a la metodología en la que arranquen esos problemas y luego ya evidentemente los resultados pues esto ya una cosa es insalvable si a lo mejor la metodología ya pues tenéis problemas de transparencia los datos están muy cercados hay problemas con los métodos etcétera etcétera pues los resultados evidentemente van a decir pero bueno es que estos resultados no son relevantes o no son útiles porque los métodos o los datos que hay detrás pues arrastran una serie de problemas que no lo permiten aún así también tenéis que revisarlo y ver si esos resultados están correctamente comentados muchas veces también lo que vaya a ver a lo mejor es que el autor o la autora dice venga toma esta tabla toma esta figura la comento pim, pam, fuera listo no es así es que simplemente el autor ver si ha cogido esos resultados que ha alcanzado a través de los métodos los comenta correctamente los conesta bien con la literatura hace una exploración correcta por ejemplo que no haya una cosa también un error muy típico que no haya por ejemplo tabla en la que la información que aparece en la tabla aparece redactada en el párrafo uno a uno o figuras que ocurren lo mismo si tú estás comentando una cosa y utilizas tabla y figura las tabla y figuras tienen que ser complemento a esa información del texto no estar repitiendo información o a lo mejor la información que aparece en una tabla y una figura es la misma o la información que aparece en la figura podría aparecer mejor en un tipo de figura todas estas cuestiones de cómo están comentados los resultados cómo se exponen los resultados a través de tabla y figuras pues tenéis que comentarlo y discutirlo en esta parte y luego por último la discusión que también es un apartado que muchas veces yo creo que un poco por cómo está todo el trabajo y al final la última parte pues se deja en último lugar y no se cuida mucho cuando de verdad es una de las cosas más importantes de un trabajo científico el coger los resultados ponerlo en relieve contextualizarlo decir mira yo he hecho esto que conecta muy bien con esta teoría científica o que contradice lo que han dicho estos autores o que reafirma esta teoría y aparte pues tengo una serie de limitaciones o estos trabajos pues es de interés para determinados grupos de investigadores etcétera etcétera es poner pues los resultados muy en relieve y conectarlos con el resto de corriente de investigación que el autor no hace esto pues tenéis que remarcarlo o que lo hace también tenéis que remarcarlo pero positivamente ya digo aquí no es tan solo identificar malas praxis sino también identificar aspectos positivos de la investigación vale entonces una vez que tengáis respuesta a estas preguntas pero respuestas un poquito extensas o que vosotros mismos veis otras preguntas que sean interesantes pues ya podéis empezar a que digo hasta aquí todo esto un poco como a mediante nota de yo por ejemplo cojo la introducción y voy subrayando pues qué es lo que ha hecho la introducción pues subrayo la idea principal subrayo los datos anoto aquí posiblemente hay una limitación o esta consulta que ha hecho en Web of Science y dice que ha hecho panalisis bibliométrico puede tener algún tipo de sesgo me falta información de tal voy haciendo diferentes anotaciones en el documento y también en un documento de Word en el que yo me lo estructuro por diferentes apartados pongo metodología y voy desarrollando voy pegando mis diferentes anotaciones con esa idea digo pues los datos no son correctos o hay una limitación en este aspecto o el método no es transparente voy haciendo mis diferentes anotaciones pero todo eso a nivel pues de pequeñas frasecitas en las que simplemente yo me voy asegurando de que se queda anotado y que cuando luego vaya a redactar el informe correctamente pues lo tenga todo muy de cara para poder hacerlo de forma fácil ¿qué es lo que tocaría una vez tenemos todas esas anotaciones y todas esas marquitas hechas en el documento? redactar el informe aquí hay unas cuestiones muy importantes a tener en cuenta cuando redactéis el informe que ya digo el informe puede variar muchísimo el informe puede ser pues eso que completaréis un pequeño formulario en el que os van a decir en diferentes apartados que digáis cuál es lo que os piden pues por ejemplo os podéis decir el artículo cita literatura relevante y actualidad pues ahí te están diciendo exactamente lo que quieren que responda si sí si no el por qué cuál es el problema y punto los métodos estadísticos son suficientes también descritos si no tal y cual entonces si tenéis de primera del punto de partida pues cuáles son esas preguntas o al contrario no tenéis ninguna pregunta y simplemente dicen hacer un comentario al autor pues es muy importante para luego estructurar bien todo este documento y hacer las anotaciones pues en relación con ello lo que sí es que cuando hagáis el informe es muy importante que sigáis una serie de directrices para evitar luego problemas en primer lugar tenéis que tener en cuenta que cuando estéis revisando un artículo no tenéis que actuar como gatekeeper o como guardianes de la revista no tenéis que estar pues eso impidiendo que entre literatura o que solo o que haya algún tipo de problema en este sentido simplemente tenéis que hacer una revisión en la que os van a solicitar que hagáis pues una serie de comentarios que permita el trabajo mejorarlo o que permita identificar problemas importantes y si se pueden resolver resolverlos o si son insalvables pues rechazarlos pero en ningún sentido tenéis que partir hacer un trabajo pues con una perspectiva pues completamente destructiva arrolladora de voy a buscar dónde está el problema y reventar el trabajo no consiste en eso una revisión vale al menos una revisión correcta no va por ahí tenéis que simplemente ver cuáles son las fortalezas las debilidades del trabajo y hacer una serie de comentarios a los autores para que lo mejoren y al editor pues para saber si esas propuestas que tú haces son alcanzables o no son alcanzables porque si al final el trabajo tiene un montón de problemas que durante una revisión no van a poder ser alcanzables porque va a exigir que el trabajo se tenga que hacer de cero tengan que cambiar los objetivos por ejemplo del trabajo pues directamente nos ahorramos todos los tiempos se rechaza incluso se puede proponer a los autores que lo vuelvan a enviar a la revista una vez revisen el trabajo de nuevo vale pero que en ningún momento partéis con esa predisposición a que el trabajo sea de pues eso estrictamente pues en esa dirección en segundo lugar y muy importante que una cosa que a mí por ejemplo cada vez me cuesta menos pero al principio era una cosa que incumplía muchísimo es tener en cuenta que este no es tu trabajo esto es muy importante porque muchas veces nosotros cuando revisamos un trabajo sobre todo un trabajo que es de vuestra área en el que tenéis pues un cierto control es muy fácil que directamente os vayáis por los laureles y digáis ay pues mira esta parte yo lo pondría de esta forma o esta figura yo la usaría no se trata de eso de la revisión eso es el trabajo que han hecho los autores ellos han considerado estructurarlo de esa forma de hacer una serie de análisis en concreto y que a lo mejor esto ocurra hacerlo de una forma diferente porque tu estilo o tu forma de trabajar pues no es pertinente no se trata tampoco de eso vale es muy fácil que directamente pues un poquito o si pagáis os vayáis para esa dirección de decir pues mira yo haría tal cosa pero no se trata de eso se trata de recomendar mejoras para que el trabajo corrija problemas o potencie los resultados la investigación que hace pero en ningún momento para que se asemeje a tu forma de trabajo vale que eso es también una de las cosas que por ejemplo con paciencia mañana en Telegram con los memes de cómo llega un trabajo una revisión y cómo acaba siendo el trabajo después de la revisión pues es un problema grave muchas veces pues te llega el revisor uno te dice mira yo esto lo haría de tal forma te llega el revisor otro mira yo esto lo haría de otra forma y al final te queda un Frankenstein en el que está tu trabajo y el punto de vista o la forma de trabajar de otras dos o tres personas pues tampoco es tratar de eso en tercer lugar cuando identifiquéis problemas y tenéis que identificar problemas y sugerir cambios no se trata de decir mira esta metodología es incorrecta y quedarte ahí no no se trata de decir mira tienes este problema y yo por ejemplo lo solucionaría así o lo solucionaría así pero no hagáis pues propuestas que no sean realizables que por ejemplo digáis pues esto es insalvable o esto es un problema muy grave sino que intentéis pues muy muy activos en ese sentido y proponer cambios y mejoras concretos o decir por ejemplo falta literatura actual no te quedes ahí dis cuál por ejemplo son algunos de los trabajos importantes que no está gestando el autor en este trabajo o si los datos tienen un problema pues dile cuál es una solución alguna alternativa para solucionarlo pero en todo momento pues es muy concreto y muy preciso con los cambios que realiza utiliza siempre muchos ejemplos o señala diferentes apartados que te han llamado la atención pero no sea ambiguo o abstracto cuando haga este tipo de comentarios luego evidentemente una cosa que os vais a encontrar y que evidentemente cualquier investigador tiene que reconocer es que los trabajos no están en asuntos de limitaciones una cosa es que un trabajo tenga limitaciones y otra diferente que el trabajo tenga limitaciones que sean completamente insalvables ¿vale? pues entonces tenéis que diferenciar un poco que el trabajo tiene sus limitaciones podéis corregirlas o destacarlas en la discusión y dejar el tema resuelto pues estupendo ahora que las limitaciones pues son más importantes pues si tenéis que destacarlas o entrar muy en lleno a que los autores pues la resuelvan pero evidentemente no tenéis que buscar que el trabajo esté libre de limitaciones porque ningún trabajo va a estar 100% libre de alguna limitación o evidentemente pues eso apoyarte en esas limitaciones para el rechazo o lo que sea hay que reconocer porque los trabajos tienen sus limitaciones y que tienen que estar reconocidas en su discusión algunas serán muy graves y tendrán que ser más o menos resueltas y otras pues evidentemente pues son insalvables son cuestiones que evidentemente todo el mundo va a incumplir o va a tener ese problema cuando hago una investigación evidentemente cuando hagáis comentarios tenéis que hacerlo con muchísima educación y amabilidad esto suena un poquito un poquito absurdo pero puede darse caso de que a lo mejor algún revisor haga algún tipo de comentario irónico o alguna cosa un poquito fuera de tono que evidentemente no sobra por completo lo que tenéis que hacer unos comentarios a los autores o unos comentarios a los editores que sean muy formales los que lo utilicen con mucha educación y que evidentemente cuando por ejemplo hagáis un comentario cuando hagáis una revisión y estuvís diciendo un montón de cosas negativas de mira tiene este problema te falta tal cosa tiene este no sé qué también crees que hay un poquito cosas positivas que le hay un poquito de feedback bueno a los autores pues mira estos datos que he utilizado me parecen muy interesantes o el problema que aborda es muy importante no se trata pues eso de que el autor luego cuando reciba el documento pues se venga abajo cuando vea la revisión de hecho también pues eso un poco empatizar con los propios autores hacer comentarios que sean pues pues muy amables muy educados y que también pues no pongáis solo en relieve lo negativo sino también las cosas más positivas una cosa que también es importante que yo o que yo al menos hago siempre es no indicar en los comentarios cuál ha sido mi decisión es una cosa que yo el director de la plataforma indico si el trabajo lo acepto lo rechazo o lo acepto con cambio pero no le digo en los comentarios al autore te rechazo el trabajo por tal motivo no una cosa que suele hacer porque muchas bueno muchas veces no esa decisión depende del editor entonces si a lo mejor yo estoy haciendo la revisión mira tu trabajo una porquería te la rechazo tal y cual y luego llega el editor y dice pues mira en base a los comentarios del otro autor me parece que el trabajo puede salvar durante una revisión pues queda bastante feo entonces no no toméis unos roles que no son vuestros y no comuniquéis por la decisión a través de ese tipo de comentarios y evidentemente pues como siempre ante cualquier duda contactéis con el editor yo por ejemplo algunas veces he tenido problemas de que he visto que a lo mejor un trabajo tenía un número muy 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 grande de autores para el trabajo que estaban haciendo digo que este trabajo es un trabajo que vamos no es ni siquiera un trabajo que haría una persona en cuarto de grado en nuestra carrera y están firmando 15 personas pues se lo comunico al lector le digo mira este problema creo que es un poquito importante o hay que tenerlo en cuenta o problema incluso de 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 esto de plagio o de que incluso los autores han enviado el artículo a otra revista y acaba siendo publicada todas esas cuestiones tienen que comunicarse a la mayoría de prioridad a leitor o si tenía alguna duda pues también contactar con él para para solucionarlo luego como decía pues os voy a encontrar diferentes formas de redactarlo de de revisiones en algunos dirán pues eso relléname estos cuadraditos en los que yo te pido una nota numérica y que me comente pues me dé una respuesta muy concisa a tal pregunta pero en todas las revisiones en todas cada una de las revisiones que vaya a hacer os voy a encontrar dos apartados algunas veces excepcionales otra vez obligatorios pero siempre presentes que son comentarios a los autores que es justamente lo que yo he estado comentando hasta ahora pues ese documento concreto en el que os dirigí formalmente a los autores y le decís mira he leído tu trabajo hacéis tal cosa me parece interesante por este motivo por tal otro tener un problema aquí desarrollando toda la revisión pues eso como una carta que le mandáis a los autores y por otro lado los comentarios al revisor que es ese pequeño ese documento en el que le decime al revisor mira al editor perdón hay una rata ahí el editor mira he leído el trabajo y estos son los problemas tal y cual vale esos dos apartados los voy a encontrar en todas las revisiones luego cuestión aparte es que a lo mejor os pidan que obligatoriamente pues respondáis una pequeña hoja de pequeño formulario en el que tengáis que indicar pues cuáles son los problemas que os plantea concretamente el trabajo por eso ya digo todo esto que estoy comentando aquí lo estoy comentando como enfocado a esa parte de comentario a los autores de esa carta que le escribe a los autores explicándole cuáles son los problemas cuáles son las fortalezas del trabajo y cuáles son las cosas que tendrían que hacer para mejorarlo luego ya aparte son las otras cuestiones que como son muy guiadas yo te pregunto cuál es la fortaleza del trabajo o si ha citado a trabajos recientes pues ahí no tengo yo que plantear ninguna duda al respecto si no por este motivo o por este otro en cuanto a los comentarios de autores pues este es un documento que muchas veces se os va a hacer súper extenso yo por ejemplo tengo algunos comentarios de autores que son tres páginas de Word son dos mil palabras explicándole a los autores pues qué cosas son mejorables qué cosas también esas etcétera la extensión tiene que ir muy acorde con vuestra decisión si el trabajo está perfecto no tenéis que hacer ningún comentario y ya está pues no tenéis que hacer un documento de Word de cinco páginas diciéndole lo bonito que es el trabajo pues mira está perfecto me gusta esta idea cambiaría un poquito esto y fin ahora si el trabajo lo estáis rechazando no vale con decir mira la metodología es un desastre y fuera no 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 si te tal vez me voy a centrar en explicarte paso a paso cuáles son los problemas que yo detecto cuáles son las propuestas de cambio que yo haría pues mira tiene este problema a lo mejor con esto lo solucionas tiene te falta esta información pues a lo mejor esta forma lo solucionas te falta la literatura es muy escueta la que has revisado pues mira coge estos trabajos que son los más importantes del campo y échale un vistazo vale entonces pues evidentemente habrá revisiones en las que tengáis que dedicaros a hacer una revisión súper extensa porque tiene un montón de cuestiones a comentar pero no dejéis de hacerlo vale si rechazación trabajo es el mayor motivo para que os detengáis pasito a pasito comentarles a autores cuáles son los principales problemas para que ellos puedan aprender y solucionarlos aunque sea para otras revistas pero evidentemente les quede claro cuál es el motivo por el que se han rechazado el trabajo y qué pueden hacer para solucionarlo en el futuro aquí os dejo de hecho en cuanto a la estructuración del documento una pequeña propuesta que está muy bien de cómo sería esa estructuración del documento que yo de hecho aquí os lo pongo traducido ¿cómo lo haría? o ¿cómo lo hace mucha gente? ya digo yo a veces lo hago de esta forma a veces va yo un poquito pero de forma general en primer lugar un parrafito le decía a los autores mira tu trabajo es muy interesante por este motivo habéis hecho tal cosa habéis hecho tal cual y me parece que el trabajo tiene importantes limitaciones o que está muy bien y tiene unos pequeños cambios un pequeño párrafo en el que ya saben ellos lo que le va a decir durante el resto del documento si te ha parecido interesante si te ha parecido relevante si le ha encontrado muchos problemas y sobre todo porque también le demuestra que el trabajo te lo has leído y sabes por dónde va y cuáles son sus principales virtudes a continuación la describí en detalle pues cuáles son los problemas más relevantes pues un párrafo mira en la metodología ha utilizado estos datos y tiene unos problemas muy graves porque tal, 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 tal o en la introducción hay un problema muy grave y es que no introduce muy bien la literatura o obvia literatura muy relevante que trata problemas muy relacionados con el tuyo papapal los problemas más importantes los va detallando parrafito por parrafito en el documento a continuación pues simplemente un listado de problemas menores aquí por ejemplo si utilizáis pues un listado por puntos en el que decís pues en esta línea hace alusión a tal cosa que a lo mejor necesitan más evidencia por favor que los autores necesiten más trabajos para solucionarlo o aquí falta información sobre qué han hecho los autores aquí hay un pequeño problema en tal cosa cuestiones muy menores que a lo mejor sabéis que simplemente reformular un poquito ese párrafo o añadir algún tipo de información que sabéis que los autores manejan pues lo comentáis mediante puntos y así los autores tienen muy claro pues uno a uno cómo ir resolviendo esos apartados y por último pues un listado de errores ortográficos tipográficos es decir pues mira estoy utilizando un término que hay incorrecto estoy utilizando una abreviatura que no es tan bien explicada aquí hay problemas con la traducción el término tal plantea problemas pues todas esas cuestiones también a través de pequeños puntitos pues lo vais comentando ya eso cada uno pues que siga un formato pues que sea más cómodo para él hay de hecho algunos autores que tienen como su plantillita y las van aplicando en todos los casos de forma general yo tanto como revisor como autor lo que me he encontrado un poquito es ese formato luego en cuanto a los comentarios al revisor al revisor no al editor que puede cambiar eso ya os digo es muy sencillo simplemente es un campo de hecho opcional no es obligatorio que respondáis al editor con unos comentarios pero yo suelo hacerlo sobre todo suelo hacerlo para indicarle en dos o tres frasecitas que han hecho los autores cuáles son los principales problemas las principales fortalezas del trabajo y les facilito un poquito al autor al editor su trabajo les digo mira el trabajo está estupendamente pero si cambiase en varias cosas estaría estupendo o el trabajo a un desastre y ni siquiera con una revisión van a poder solucionarlo porque los problemas son X, Y y Z pues al editor le paso esos comentarios que solo lo va a ver el editor porque por cierto los comentarios el autor lo ve el autor y el editor pero los comentarios el editor solo lo ve el editor entonces cuestiona un poquito que quieres comentar con el editor para trasladarle grandes preocupaciones que tienes pues puedes hacerlo a través de ese campo porque ya digo en este caso iría simplemente con un párrafo con unas poquitas líneas lo resolvéis y listo vale y ya por último tendréis que emitir una recomendación si aceptáis rechazáis o aceptéis con cambio el trabajo aquí que no tiemble el pulso si habéis hecho si habéis hecho la revisión pasito a pasito habéis sentado uno vaya tarde a leer el trabajo concienzudamente habéis hecho todas las notaciones posibles habéis hecho una revisión de la literatura en Google para aseguraros que no hay trabajo relacionado que habéis visto los datos etcétera si consideráis al final bajo vuestro criterio que el trabajo es rechazable que es aceptable que hasta le con mejora etcétera pues ya está no tenéis que preocupar no agobiáis tenéis en cuenta también que no sois los únicos revisores hay otros revisores que están revisando también el artículo y al final la decisión de rechazarlo o aceptarlo depende del editor entonces aseguraros que todo lo que lo que estáis comenzando en los autores pues tiene coherencia tiene sentido y que luego pues en base a lo que vosotros juguéis mejor bajo vuestra perspectiva pues recomendéis una cosa u otra muy importante también tener en cuenta cuál es la revista esto puede sonar un poco clasista pero evidentemente no es lo mismo revisar para un Q1 que revisar para un Q4 no es lo mismo revisar para Nature que revisar para la revista que está editando su compañero del departamento y no está indesada ni en Google Escolar ¿vale? cada una va a tener unos criterios evidentemente la novedad que exige Nature o que exige una revista de las más altas o más prestigiosas no es el nivel de novedad que exigen otras revistas pues también tenéis que tenerlo en cuenta tanto para bien como para mal a lo mejor hay un articulito que os llega para una revista y decir mira pues en esta a lo mejor con estos criterios no lo aceptaría pero si llegase a lo mejor en otra mi respuesta es estupenda es un artículo que encaja súper bien con esta revista pues también tener esa parte de perspectiva o de conceptualización del trabajo cada trabajo se envía una revista y tiene que cumplir una serie de requisitos evidentemente temáticos los cumple si el editor o dice que revise el trabajo es que haya visto que temáticamente le interesa la revista ahora lo que conviene es ver si hay una serie de problemas o una serie de novedades en el campo que está investigando que son pertinentes para la revista o no y ya por último para terminar con mi parte todo esto es un trabajo evidentemente que se hace de forma altruista aquí no recibe ningún rédito económico pero si podéis recibir al menos un pequeño reconocimiento que os podéis agregar a vuestro perfil académico tanto en WebScience en el anterior Pablo en que has insertado en WebScience como en Orkid hay un pequeño campo en el que os reconocen las revisiones que hacéis los trabajos pues fijaros cada vez que hacéis revisión todo esto se va añadiendo aquí y al final tenéis todo un porfolio en el que os van diciendo pues mira has revisado tantos trabajos para esta revista para esta otra para tal cual y evidentemente pues al final es un trabajo que no tiene mucho reconocimiento pero que está ahí que luego pues queda claro que seáis metidos bien en el tema de la investigación y que vuestras aportaciones dentro como revisores pues también son muy pertinentes luego también eso tendrá mejor impacto en determinados cargos determinados puestos pero no es una cosa que se mire que por ejemplo la NICA tenga en cuenta para ahorrar vuestro currículo no para un contrato por doctorar pero que es una cosa que bueno que ahí está y que al menos da una perspectiva de que participáis bastante en el mundo académico y hasta ahí bastantes bastantes revisiones cómo conseguir ese reconocimiento es muy sencillo la propia revista os dirá cuando envíéis el artículo cuando vayáis a hacer la revisión si queréis que o asocien el reconocimiento a vuestro a vuestro perfil de Orkid o de Pablo que os hallan ahora mismo pues marcáis que sí y ya está evidentemente esto no va relacionado tampoco con si aceptáis o rechacéis el trabajo salvo que sea predatorio si sea predatorio la revista si rechazáis no va a recibir ningún reconocimiento pero en el resto de casos tanto si aceptáis actéis con cambios rechazáis o sea cual sea vuestra decisión os van a reconocer que habéis participado en una revisión de un artículo científico entonces de primera marquéis la casilla que no ofrece la casilla para marcarlo y decir que os valide la recomendación en vuestro perfil de Orkid y de Web of Science pues es muy sencillo la revista automáticamente os va a enviar un correo conforme envíais la revisión diciendo muchas gracias por hacer la revisión valoramos mucho tu ayuda etcétera 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 ese correito que yo pongo aquí una copia de una revisión que hice para una revista hace no mucho simplemente lo reenviéis a este correo que tenéis aquí de Reviews Web of Science y directamente Web of Science durante un plazo de una hora o unos días valora esa revisión y os añade a vuestro perfil del Research ID importante que ese correo esté vinculado con vuestro usuario de Web of Science si no tenéis la vinculación entre el usuario de Web of Science y el correo desde el que está recibido la notificación Web of Science no va a poder hacerlo vincularlo y envíais el correo y listo y luego si tenéis vinculado Orkid y Web of Science vuestro perfil en Web of Science pues es automático Web of Science añade vuestra revisión Orkid que está cogiendo los datos de Web of Science la añade también a vuestro perfil y no tenéis que preocuparos de eso de hecho si este proceso creo que cuando lo hacéis por primera vez para una revista la siguiente es ya automático Web of Science va reconociendo que os llegan esos correos y lo agrega ¿vale? pero que eso que tampoco se olvide añadir todo este reconocimiento a vuestro a vuestro currículum científico porque al menos pues que quede ahí que estéis trabajando en diferentes en diferentes ámbitos que esto al final es una cuestión de tiempo bastante grande la que estáis haciendo las revisiones y que al menos pues tengáis un cierto reconocimiento al respecto y bueno no sé si quieras empezar ya tú único o comentamos alguna cosita ahora pues yo por mi parte para adelante sigo yo no sé si tenéis alguna pregunta algún comentario que queráis hacer antes de que Juan se abandone porque creo que ahora te tienes que ir ¿no? no pero al final voy a seguir un poquito aquí sin la cámara pero sigo vale bueno pues entonces voy a voy a compartir yo aquí mis anotaciones y voy a ir y voy a ir comentando a ver ok ahí veis mi pantalla en teoría vale vale bueno pues yo lo que voy a hacer es intentar complementar un poco lo que ha estado contando con algunos consejos así en plan también desde el punto de vista ya de del editor ¿no? aquí he puesto he encontrado aquí un enlace de la revista iLive la revista iLive tiene una una revisión una anotación sobre cómo hacer revisiones que es bastante interesante ¿vale? cuenta en gran medida las cosas que ya ha contado que ya ha contado Wences ¿vale? de cómo estructurar una revisión y tal incluso fijaros dice para escribir vuestra revisión primero hacer una valoración entre dos o tres palabras con los principales resultados incluso dar palabras que podéis utilizar para resaltar cosas positivas o cosas negativas ¿vale? y luego la estructura esta que os comentaba Wences primero con los puntos más importantes y luego los mayor comments y los minor comments ¿no? pero bueno antes de nada también os he puesto aquí esta pequeña reflexión sobre un tuit que sacó hace unos días una compañera de Gemma que hablaba sobre si la revisión es un trabajo necesario o no ¿no? porque al final es un trabajo invisible que hacemos todos y ahora sobre todo en el tono del acceso abierto ¿no? cuando tenemos que enviar nosotros a las revistas para que nos publiquen nuestros artículos pues siempre está la cuestión de si deberíamos de si deberían de ser las revistas las que se pelearan por nuestros documentos nuestros artículos en vez de nosotros por publicar en ellos ¿no? pero bueno más allá de eso simplemente comentaros los tipos de revisiones que hay un clásico ¿no? normalmente las revisiones por pares suelen ser ciego o doble ciego eso significa en el caso de las revisiones ciegas que el revisor sabe quién es el autor pero los autores no saben quiénes le están revisando luego estaría la opción doble ciego donde revisores y autores no saben quién es cada uno pero aquí en algunas ocasiones suele ser muy fácil o sea adivinar quién es el autor si sois revisores ¿no? por ejemplo aquí os pongo un ejemplo es decir simplemente viendo la referencia bibliográfica y viendo cuál es el autor más citado uno rápidamente puede sospechar ¿no? quién puede ser aquí el autor de este paper ¿no? y luego estaría lo que se llama que esto ya cada vez es más frecuente las revisiones en abierto ¿vale? estas son revisiones en las que al final todo el mundo sabe quién es quién o al menos el texto de la revisión se ha publicado en abierto ¿vale? aquí os pongo un ejemplo para que lo veáis esta publicación en abierto de la revisión solamente se hace una vez que el artículo se ha publicado es decir no se haría en el caso de que se rechazara el artículo aquí por ejemplo os muestro un ejemplo de una revista donde hace esto ¿no? tenemos aquí el artículo y dice vamos a leer los informes de los revisores aquí tenemos al editor y luego los revisores en este caso los dos revisores han dicho cuál es su nombre en otros casos los revisores pueden no declarar cuál es su nombre y aunque la revisión se haga en abierto y tú tienes que dar permiso a la revista la revista te tiene que informar ¿no? de que va a hacer eso pueden dar tu información tu nombre o no ¿no? entonces bueno aquí se va viendo todo el proceso obviamente aquí es la última revisión cuando todos dicen que está todo perfecto pero vamos viendo pues todo el proceso de todos los comentarios que fueron haciendo los revisores y luego pues con los comentarios de los autores ¿vale? la respuesta que fueron dando a cada uno de estos cambios ¿vale? en este caso también normalmente sobre todo si sois investigadores más nobles suele dar bastante bastante apuro sobre todo si estáis revisando el paper de alguna persona importante entonces normalmente yo os recomiendo si os enfrentáis a este tipo de revisiones pues que os animéis a dar vuestro nombre si la revisión va a ser positiva es decir el texto está bien ¿no? pero si es negativa pues puede tener algún tipo nunca sabes ¿no? al final somos personas y nunca sabemos cómo pueden reaccionar ¿no? sabiendo que hemos sido nosotros los que hemos estado detrás de ese posible rechazo o comentario crítico ¿no? que puede que no les no les conventa ¿por qué te piden que revisen un paper? yo creo que esto es importante para que sabáis exactamente la labor que esperan aquí se ha salido esto cortado pero como tengo aquí mis anotaciones os lo voy a poner por aquí y las podemos ir viendo normalmente para empezar cada vez es más difícil encontrar revisores ¿vale? es decir hay cada vez más papers para publicar más revistas plazos más cortos ¿vale? y suele ser difícil encontrar revisores y más difícil todavía encontrar buenos revisores entonces lo que suele ocurrir es que hay mucho conocimiento tácito ¿vale? muchas conversaciones entre colegas y mucha y mucho digamos mucha gente fichando en los congresos ¿vale? normalmente los editores suelen buscar revisores jóvenes gente que está digamos en las primeras estadios de su carrera no súper nobeles es decir no gente que está empezando su doctorado pero sí que tiene ya cierto recorrido incluso en algunos casos incluso gente que está con su doctorado ¿vale? ¿por qué? porque los investigadores jóvenes suelen ser bastante más serios a la hora de hacer sus revisiones que los investigadores senior ¿vale? esto es bastante triste pero me da a mí la sensación muchas veces de que es completamente es inversamente proporcional en la calidad de como revisor de un investigador en función del prestigio que tiene la disciplina ¿no? hay siempre notables excepciones pero suele suceder de manera que muchas veces los editores además los investigadores jóvenes tienden a decir más que sí porque suelen estar menos ocupados en ese sentido que investigadores más más serios ¿no? que ya tienen otro tipo de labores y tal ¿no? entonces el editor normalmente lo que hace es buscar pues doctorando de colegas por ejemplo doctorando propios gente que ve en congresos alguna búsqueda en Google Scholar pero eso suele ser más raro ¿vale? y es así como como se encarga de hacer este tipo de buscar estos revisores de manera que os podéis encontrar con que todavía no habéis publicado un paper pero que ya os están llamando desde alguna revista ¿no? con excepción siempre de las revistas estas raras depredadoras que comentaba antes las primeras asignaciones normalmente suelen ser pruebas de fogueo es decir el editor ha confiado en ti pero sabe obviamente que seguramente está al principio y ellos lo saben es decir que no tenéis que sentiros ni como si fuera un examen pero tampoco como si fuera la vida del artículo del autor en ello es decir los revisores saben a quién le están pidiendo la revisión y que pueden esperar de cada autor normalmente estas primeras revisiones suelen ser de trabajo pues menos esto está feo decirlo pero menos interesantes otra vez por autores menos conocidos ¿vale? es decir no te van a asignar de primeras pues trabajos de investigadores de primer nivel porque además seguramente será más fácil encontrarle revisores a ese tipo de trabajo ¿vale? también suele suceder muchas veces que un editor encuentra filón con algún tipo de revisor con respecto a autores específicos o temas específicos y os puede ocurrir que os llamen siempre para revisar los papers de un determinado autor o de un determinado tema aunque no sea tu tema de tesis ¿no? pero han visto que es un tema en el que controlas que manejas y ya siempre que aparece un artículo sobre esa temática directamente piensan en ti ¿no? y bueno también tenemos también decir que los editores tenemos como nuestra nuestra lista de revisores premium ¿no? aquí os voy a compartir la mía para que veáis un poco las cosas que voy anotando y que voy teniendo en cuenta sin que se vea el nombre obviamente ¿vale? pero por ver cosas que yo que yo valoro a la hora de a la hora de de seleccionar revisores y que tengo en cuenta luego de cara a volver a seleccionarlo o no volver a llamarlo nunca más ¿no? aquí tenemos bueno aquí tengo el nombre de cada revisor obviamente y luego pues el número de veces que lo he invitado las revisiones que me ha hecho las veces que me ha dicho que no ¿vale? las revisiones que tiene en progreso esto es esto lo dice la plataforma muchas veces pero bueno siempre es conveniente saberlo sobre todo para no cargar a los revisores y no estar mandándole siempre a las mismas personas los papers o no mandar varias revisiones de varios papers a la vez ¿no? que es una cosa que que a mí como revisor me suele molestar bastante ¿no? porque significa que el editor ni se ha preocupado en ver si ya tenía yo cosas que estoy haciendo para ellos ¿no? si me responden tarde si no me responden ¿vale? esto es lo que más coraje da si responden tarde a la revisión yo en este caso en este sentido bueno soy más generoso que cuente supongo que pues que suelo llegar yo también tarde muchas veces a las revisiones pero obviamente es cierto que ya he pasado un tiempo prudencial pues suele ser bastante bastante coñazo sobre todo para los autores ¿no? que están esperando ese feedback y luego lo que más caso le hago es esta columna que he puesto aquí donde hago mi valoración de las revisiones y pongo pues si es mala si está bien si es normalita si es excelente aquí tengo aquí un excelente ¿vale? para saber luego a quién puedo enviarle qué cosas y hasta qué punto me puedo servir de ello o no las revisiones que pongo ahí como pobres o desastrosas suelen ser revisiones que no me ayudan a tomar una decisión o sea no es necesariamente que hayan sido mal educados por el revisor o que hayan puesto cosas que a mí no me parezca ¿vale? pero sí son revisiones que no ayudan mucho ni a mí ni a los autores ni a mí a tomar la decisión ni a los autores a mejorar su documento ahora os comentaré algunos casos algunos ejemplos ¿vale? y aquí por ejemplo tengo esto que os comentaba de los topics ¿vale? no todos los revisores los conozco obviamente personalmente en algunos casos hago mis búsquedas y lo que hago es que le anoto temas para ya saber a quién mandarle esos temas entonces seguramente pues esta persona que ha hecho cosas sobre impacto social en ciencias de la salud lo mismo ha hecho otras cosas en otras áreas sobre otros temas pero yo ya lo tengo fichado para todo paper que me entre sobre esa temática ¿no? aquí tengo uno sobre el COVID ¿no? COVID y al métrica ¿vale? tengo ahí mis temas y aquí voy creciendo la lista conforme vamos avanzando veis que solamente hay muchos unos pocos dos yo llevo como un año así de editor aunque esta lista la he hecho más recientemente y obviamente siempre intentan no repetir mucho y por lo menos que hayan pasado al menos dos, tres, cuatro meses desde que la última revisión para que te sigan diciendo que sí los editores básicamente ¿no? los revisores ¿qué espera un revisor de ti? pues sobre todo ayuda a la hora de decidir si se rechaza un paper o no ¿vale? entonces aquí era muy importante motivar tu recomendación es decir aunque no digáis obviamente en el texto si vais a rechazar o no el paper pero sí que dais motivos serios para rechazar un paper muchas veces te encuentras revisiones en las que uy disculpad que tengo aquí alguien que quiere hablar conmigo intensamente muchas veces me encuentro con paper revisores que sugieren el rechazo del paper pero luego resulta que en los comentarios que dan no hay ninguna razón de peso para rechazar el paper así es muy difícil para mí justificarle a los autores aunque esté incluso de acuerdo con ese rechazo la decisión que he tomado es decir necesito motivos para poder rechazar ese paper hay que ser educado eso lo comentaba también Wenzel si hay que rechazar yo normalmente tengo la política de que si voy a rechazar un paper tengo que escribir una revisión más larga porque tengo que dar razones de peso para explicar por qué hay que rechazar ese paper porque eso normalmente es un palo y es importante que entiendan por qué le he decidido eso eso no significa ser duro se puede ser duro pero se puede ser también educado y decir las cosas de buena manera y en la mayoría de lo posible obviamente cumple los plazos pero si no puedes puedes hablar con tu editor a mí me ha pasado como revisor y a raíz de ahí también lo hago con algunos de los revisores el preguntarle el que me hable el que me pregunte mira no me da tiempo de revisar este paper en tres semanas pero si ya te esperas más y medio te lo hago entonces yo ya tomo la decisión y decido mira pues era el quinto que he invitado así que no voy a buscar otro o era el primero que he invitado no corre prisa para adelante no hay ningún problema es decir intentar tener ese feedback con el editor que aunque está bastante liado pero lo agradece sobre todo para saber también qué esperar si vaya a tardar mucho tiempo tengo revisores que llevan retrasos de mes y medio y no sé nada de ellos y no hay manera de contactar con ellos te genera bastante incertidumbre porque no sabes si es que pasan directamente de ti o simplemente están en ello pero están tardando más por la razón que sea que no espera un revisor de ti no no espera saber lo listo que eres hay muchas revisiones también que muchas veces son mostrar mostrando lo listos que son la gente más que más que más que más que haciendo una crítica seria al trabajo esto y esto suele ser un problemático disculpad que es que estoy aquí con con gente que está quedando por saco un segundito entonces como comentaba el tema de demostrar que sabéis o no sabéis eso realmente da igual lo único que queremos saber es que te limites a contar a contar digamos tu valoración sobre ese paper cuestiones que tampoco nos interesan simplemente que te limites a resumir el contenido del paper pero hay revisiones que son muy cortitas y lo único que hacen es resumir el texto el documento y ya está y no hacen ningún tipo de valoración ¿vale? obviamente está bien que incluáis alguna frase ahora comentaremos también una estructura también muy similar también a la que Wenzel ha comentado está bien porque bueno pues el editor aunque en teoría ha leído de manera transversal el paper pues bueno está bien que le recordéis de que iba pero luego que entréis que entréis directamente a saco a hacer vuestra valoración ¿no? tampoco hace falta que digáis si entra o no entra en el alcance de la revista aquí os pongo algún ejemplo en el que directamente aquí lo tenéis un ejemplo malo ¿vale? este paper no es relevante para la revista esto no es una tarea digamos del revisor y en algunos casos no en todo seguramente pero normalmente los papers ya han pasado un filtro es decir el editor primero recibe el paper valora si entra o no entra dentro de la revista valora si cumple los mínimos y entonces lo manda a la revisión ¿vale? el editor obviamente no revisa es decir puede que un paper sea muy malo y sea evidente que hay que rechazarlo pero no toma esa decisión simplemente cumple mira si cumple con unos digamos unos mínimos formales obviamente si es muy malo y no tiene ni siquiera el valor mínimo para que se considere un trabajo de investigación pues lo rechazará del tirón ¿no? pero el tema del alcance de la revista es una cuestión que el editor debería decidir si te la han dado es porque considera que sí que entra ¿vale? tampoco hacer de editor de textos hay mucha gente que se limita esto puede pasar sobre todo cuando esté haciendo vuestras primeras revisiones por esto de que no sabes qué decir y está un poco intimidado por el trabajo que te han puesto ¿no? te limita a corregir el texto es que esto está mal dicho esta palabra está mal esta otra vosotros no sois editores de texto hay trabajos que están muy mal escritos en inglés a veces incluso ilegibles da igual que los autores sean ingleses nativos o no hay gente que escribe mal en todo el mundo y esto no es necesario tampoco que lo hagáis si es importante que lo hagáis fijaros por ejemplo aquí lo dice este comentario por ejemplo pues está bien no soy nativo no soy un inglés nativo pero me encuentro el trabajo que es difícil de leer ¿vale? o sea le estáis diciendo mira esto habría que mirarlo podéis incluso darle algún ejemplo mira por ejemplo en la línea tal página cual habéis puesto esto que no se entiende dos o tres ejemplos pero no hacer una revisión esa optiva del paper ¿vale? entonces bueno aquí por ejemplo un ejemplo malo de revisión primero que le cuesta leerlo segundo que ha decidido que no le parece bien que entre en la revista y luego da una serie de razones que si os fijáis no son realmente razones de peso es decir que el indicador no lo ha contrastado con otros indicadores bueno pues podría esto podría ser una major revision que podría ayudar a mejorar el paper que el rol del indicador que proponen no está claro tampoco es una razón para rechazar un paper que el rol de otro indicador tampoco está claro que estos no son razones de peso que me permiten a mí justificar un rechazo ¿vale? y luego poner unas cuestiones de mejora otro ejemplo malo fijaros además he puesto estos dos porque son dos revisiones fijaros revisó uno y revisó dos del mismo paper el artículo es fabuloso en la leche me parece súper interesante porque hay otros papers ya sobre esto que eso tampoco tiene por qué ser una decisión de peso en absoluto ¿vale? introduce un nuevo indicador y contiene material suficiente como para considerarse aceptable para su publicación en Sayantometry ¿vale? esto es lo que os comentaba Wenter ya me están diciendo al autor que tienen que aceptarlo o sea que imaginaos si yo he decidido rechazar este paper y le mando estas dos revisiones ¿no? dicen pero vamos a ver si uno dice que hay que aceptar y el otro dice que hay que rechazar ¿por qué? porque y ninguno me da razones porque te declinas por uno porque incluso con estas dos revisiones si el primer revisor hubiera dado razones de peso yo podría entrar y decir mira estoy de acuerdo con el revisor 1 esa es mi labor como editor me mojo y esto es lo que hay ¿no? y luego fijaros el tipo de comentarios que hace son todas cuestiones formales la expresión se introduce de tal manera pero no está claro no sé qué ¿vale? cuestiones cuestiones muy muy menores ¿vale? dos ejemplos malos poco útiles para un editor ¿qué se hace en estos casos? pues buscar un tercer revisor básicamente alguien que entre en discordia en este caso normalmente en mi caso lo que hago es tirar de gente más cercana o de revisores que sean que controle que ellos que van a hacerlo relativamente rápido ¿vale? para que básicamente me den información y me indiquen por dónde tirar si por el primero o por el segundo revisor ¿no? y aquí os pongo un ejemplo bueno aquí os pongo este ejemplo porque es una revisión bastante dura os he puesto nada más que una parte ¿vale? de hecho la parte dura empieza aquí al final en la última línea pero el revisor no es muy educado es decir lo primero que hace es darle las gracias a la revista por poder leer este paper que lo considera muy interesante ¿no? además señala cosas como que consideran que el paper el tema del trabajo es muy relevante ¿no? y que es muy interesante hacerlo que los fijaros las críticas sobre todo en esta revisión son metodológicas sin embargo reconoce que se han hecho muchos análisis bastante elaborados ¿no? aunque tenga reservas sobre lo que han hecho aún así pues reconoce el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho ¿vale? esto sería un ejemplo bastante bueno y bastante informativo de cómo hacer una revisión yo normalmente como hago las revisiones de esta manera muy similar a lo que comentaba tengo como tres secciones un parrafito inicial luego dos secciones que son básicamente listas por puntos punto 1 punto 2 punto 3 y luego un párrafo de cierre o sin más o sin ni siquiera poner ese párrafo de cierre en este primer párrafo lo que hago es decir el paper tal tal trata sobre tal tema y considero y una valoración general considero que está bien hecho pero tiene una serie de problemas que tal que habría que resolver alguna cuestión por el estilo o tiene problemas metodológicos o no me gusta la interpretación que se ha hecho o la estructura no está clara etcétera ¿vale? y luego lo que hago una vez que digamos he soltado esos comentarios generales lo que hago es poner dos secciones pero dos secciones con su encabezamiento mayor comments y minor comments mayúsculas y en gritos y dentro de mayor comments empiezo a enumerar ¿y qué número hay? ¿qué son mayor comments? que son cuestiones digamos gordas que digamos hacen que la si la decisión a final mía personal ha sido de no rechazar el paper son cuestiones digamos que tienen que abordar sí o no es decir si esto no se aborda y no se soluciona sí que podría inclinar la balanza al rechazo ¿vale? cuestiones metodológicas ¿vale? los análisis se han hecho mal se han interpretado mal no están claros ¿vale? hay cuestiones que parece que no están bien explicadas ¿vale? no son evidentes la estructura el texto es legible se sigue una historia ¿vale? hay paper que te lo lees varias veces y hasta que no te lo lees la cuarta o quinta vez no te enteras de que valen por la estructura que tienen no porque estén mal escritos en cuanto a cuestiones gramaticales del inglés pero sí por la estructura tan rara que le han dado los autores los datos los datos los datos los datos están bien se han coleccionado bien están claros son evidentes se han compartido en alguno de los casos y luego si las conclusiones que se dan tienen sentido en función de los resultados es decir si se han interpretado bien esos resultados ¿vale? yo me encuentro muchas veces análisis por ejemplo con análisis estadístico donde le sale que hay significancia estadística han hecho un análisis de regresiones hay una significancia estadística pero están utilizando un set de datos muy grande por lo cual es muy fácil que haya significancia estadística y la variable X que es la que están utilizando influye mínimamente a la variable dependiente ya lo anuncian como que esto es digamos que la variable X es la leche porque es la que modifica el comportamiento de la variable dependiente esto es un ejemplo ¿no? eso sería un major comment porque digamos el mensaje que están mandando no está referendado por los resultados que están mostrando ¿no? o porque los datos la muestra que tienen de datos no es representativa o alguna cuestión así ¿vale? cuestiones menores cuestiones de estilo cuestiones idiomáticas ¿vale? matizaciones que no contradican el mensaje principal ¿vale? es decir hay cosas que yo no estoy de acuerdo con esto que han dicho pero realmente no tienen que ver con las conclusiones principales ¿no? pues dicen en la revisión bibliográfica que no hay ningún paper sobre este tema y resulta que hay dos pues mira esto no está bien habría que modificarlo es decir no cambia digamos el mensaje gordo del paper cuestiones de estilo aquí lo pongo porque obviamente doy por hecho que el artículo está más o menos bien escrito si fuera un problema gordo estaría en major comments pero aún así hay matizaciones hay errores tipográficos etcétera pues puedo comentarlo si hay muchos pues lo que os comentaba antes mira hay una serie de errores yo he encontrado por ejemplo estos pongo tres o cuatro pero no me pongo a editar todo el texto a decirle todos los errores tipográficos que hay en el documento ¿vale? en caso de rechazo la estructura es muy similar aquí no hay que cambiar mucho lo que sí cambia es el contenido es decir el contenido en el sentido de la razón por la que se dan los comentarios en el caso de la del rechazo aquí yo pongo en vez de major comments major limitations porque básicamente son las mismas cuestiones aquí pero que son tan gordas digamos que imposibilitan que ese trabajo se pueda publicar con una simple revisión ¿vale? hay que rehacer cosas y el trabajo no da para más ¿no? bueno se ha hecho un análisis muy simple la cuestión la metodología es totalmente un disparate el trabajo es elegible ¿vale? todo ese tipo de cuestiones que nos pueden llevar a sugerir un rechazo aunque yo no digo que hay un rechazo pero como yo le he dicho al editor si le digo cuando tengo que puntuar ese paper que mi opinión es que debería ser rechazado ese paper pues ahí sí que pongo esos comentarios gordos que son los que le van a permitir al editor luego justificar su decisión y como cuestiones menores lo que les comento son cuestiones que bueno que realmente no afectan al rechazo es decir aunque estuvieran todas resueltas no afectaría en absoluto a la decisión final pero que también habría que pulir ¿vale? pues no sé cuestiones con las figuras con las tablas el lenguaje este tipo de cuestiones ¿vale? y luego por último visto que Wenzel ha estado dando la tabarra durante una hora yo voy a hacer un poquito más breve los tiempos ¿vale? un buen editor no debe abusar de vosotros es decir esto a mí me ha pasado y pasa mucho como os comentaba antes los revisores buenos son son pocos y a veces ni siquiera buenos los revisores en general escasean entonces cuando un editor ve que un revisor tiende a decirle que sí pues tiende a estar en su cabeza a mí por ejemplo me pasa cuando voy a ciertos congresos de repente me topo con ciertos editores de alguna revista de repente me llegan revisiones de esa revista ¿no? es decir te han visto se han acordado de ti y ya te empiezan a mandar cosas debería haber debería de darte de darte un respiro es decir no podría no es lógico que desde una revista te esté mandando todos los meses paper para revisar dos, tres, cuatro revisiones al año es más que suficiente ¿vale? luego yo discrepo un poco bueno no discrepo pero obviamente pienso que hay que hacer revisiones y que es importante hacerlas es una forma también de posicionaros a nivel a nivel social dentro de vuestra comunidad ¿vale? que los editores sepan quiénes sois y sepan vuestro nombre ya es importante cuando mandáis paper a esas revistas pues saben que sois gente seria ¿vale? tenéis digamos creando vuestra reputación digamos que no es una cosa que vaya a vuestro currículum pero de alguna manera sí que influye ¿no? posteriormente en la reputación que os vais creando como científicos ¿no? pero lo que sí que os diría es que os mascaráis un tope de revisiones al año esto es una cosa que yo todo el año intento hacer y nunca hago y creo que es importante hacer ¿vale? voy a hacer no sé 10, 12 revisiones una al mes una al mes una revisión al mes ¿vale? me parece que es una cosa razonable pues eso es lo que voy a hacer de manera que cuando llegue a mis 12 revisiones si he llegado en febrero o llego en diciembre pues ya corto y digo mira ya he llegado a mi tope le he dedicado un tiempo a esta labor que es importante pero ya no acepto ninguna más o una alternativa o una combinación de esto puede ser el decidir a qué revistas le voy a decir que sí a qué revistas le voy a decir que no ¿vale? obviamente al principio pues van a venir sugerencias de diferentes revistas en el caso de Huenza por ejemplo yo sé que revisa mogollón para revistas de Frontier que le mandan 20.000 historias ¿vale? en mi caso yo por ejemplo ya hay ciertas revistas que son las que considero y no reviso para otras revistas que no sean esas ¿vale? porque bueno hay muchas invitaciones y es la forma de cerrar y de priorizar obviamente pues si estoy en el comité editorial de la revista pues reviso para esa revista si es una revista importante de mi área pues también reviso si es una revista top ojalá que me mandaran pues entonces pues obviamente pues también la acepto ¿no? es decir ese tipo de de normas internas para para que esto no sea una cosa que os inunde completamente y no os permita trabajar en vuestro día a día ¿vale? que al final es en el caso del doctorado pues hacé vuestras tesis vuestros papers de tesis y ya está ¿no? yo creo que por aquí sería todo por mi parte voy a ver si os encuentro ahí por aquí y ya alguna pregunta cuestión que queráis si no pues lo vamos cerrando efectivamente a Wences le mando todo lo que no reviso yo y las que edito yo también las revisa ¿alguna cuestión? ¿algún comentario? pues no sé Wences ¿tú quieres comentar alguna cosilla más? o vamos dando el cierre no, yo lo veo bien así perfecto intenso ya está hemos dejado todo saturado muy bien pues nada pues cortamos por aquí hasta luego venga un abrazo a todos chao